Jure que no iba a perder Trate y trate de legales que amor tantas veces Baby, si mis gracias fueron en vano Si al final no me hable demasiado Como yo, como yo Nadie me amasó Cada hora o una eternidad Cada amanecer un momento mensal En ilusiones, nada más Que cada día que se puede Tantas noches de intimidad Parecidas y no acabas Nos dejamos desarmar Por nada Por nada Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude en el bar y hoy voy a pagarlo con presente Si mis gracias fueron en vano Si al final no me hable demasiado Como yo, como yo Nadie me amasó Esta vez la pasión a mí